Y en la siguiente nota le queremos presentar cuál es la situación que se vive en uno de los 52 municipios que aún continúan catalogados como zonas de alto riesgo ante las lluvias. Incertidumbre es la palabra que describe la situación de la familia Monterrosa. Maribel observa lo que ha quedado de su vivienda ubicada en la colonia Vistahermosa del municipio de Comasagua en La Libertad. Un deslave provocado por las lluvias de los últimos días generó daños en la infraestructura de la misma que fue declarada inhabitable. Ya el lunes a las 10 de la mañana se vino esa gran lava. Y le dije yo, hijo, por Dios, mira lo que viene allá, venía una gran lava y dijo el chiflón de lodo con agua para abajo. Miren rápido, se llenó de agua aquí adentro y no ya venían, pararon de agarrar. Ay, bien quedamos ahí, sepultados. La lava se ha traído la lámina, pero mira, gracias a Dios, ahí dormíamos nosotros, mira, y no nos pasó nada. El inmueble se ubica junto a otras dos viviendas que pertenecen a los hijos de Maribel, quienes tampoco podrán regresar a vivir a esa zona. No, porque la iglesia ya está rajada, la casa aquella se está viniendo, se vinieron unos pedazos del muro, se ha venido para abajo. Y ya por esas viviendas no vamos a poder vivir aquí. Y porque las tierras están bien flojas, como las pueden ver, todo eso está bien rajado. Esos árboles al llover bien recios, yo tengo que ver allá, si viera cuando, gran temor da cuando llueve recio. Por el momento ellos han sido albergados junto a más de 120 personas con historias similares en ese mismo municipio que ha sido catalogado como zona de alto riesgo tras el paso de la tormenta tropical Julia por territorio salvadoreño. Entre ellas las familias del Cantón La Flecha, lugar que también ha sido declarado inhabitable. Yo este, un árbol de matazano en una esquina de mi casa, al otro lado me cayó una rama de jocote y se abrió, me ha quedado desnivelada. Tremendo, porque se me mojó todo, 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 ahí no tenemos ni ropa seca, todo quedó destruido todo. Y sí, o sea, siempre pasa eso, pero ahora es más, ahora la casa ya quedó a la orillita. A mí me han dicho que ahorita no está habitable allí porque como se nos ha ido, casi la mitad de la casa está abajo y en verdad se la mojó todo, hasta se la mojó las camas, ropa, todo. El riesgo de caídas de árboles y deslizamientos de tierra aún es latente en el lugar, debido a que los suelos reportan un 100% de agua acumulada, situación que es evidente al ingresar a este municipio. En la zona tuvieron que habilitar dos albergues más, debido al difícil acceso que aún existe en algunas comunidades. Se tuvo que sacar a las personas y meterlas en Zacatales, al centro educativo, y lo que es en 3 de mayo en una guardería que estaba de la localidad de la truta del servicio 3 de mayo. Aquí en Comazagua tenemos, bueno, llegamos a tener, hemos llegado a tener 93 personas albergadas, con un total de 31, 32 familias. En lo que es en 3 de mayo llegamos a tener lo que son 7 personas albergadas, dos familias. En los Zacatales hubo las nubes, ahí tenemos lo que es una familia. A nivel nacional son 52 municipios los que siguen siendo monitoreados por las autoridades, debido a la vulnerabilidad que representan ante este tipo de fenómenos naturales. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hecho.